Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de Internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí como cada lunes, transmitiendo desde el 1300 AM Radio Mexicana, Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y nos estaremos acompañando por la próxima hora, platicando, pues, de todavía los temas fiscales, ¿no? Y por más que quiero no regresarme y platicar de cosas para nuestros negocios, que iremos mezclando aquí durante el programa, pues, vamos a seguir platicando de la famosa factura 4.0, de la constancia de situación fiscal, que yo creo que ya a lo mejor a muchos de ustedes, si me escuchan cada semana, ya los mareo a veces. Pero creo que no seguimos sin darle la importancia adecuada, seguimos muchas personas teniendo dudas, inclusive entre contadores, entre personas que tienen negocios, empresarios, tienen dudas de qué es esta famosa constancia, tienen dudas de qué es el 4.0, perdón, tenemos muchas dudas en ese sentido. O sea, ¿qué está originando esto? Yo creo que tenemos que ir más a fondo y como, ahora sí, ya no como empresarios, ni como nombres de negocios o que tengan una pequeña empresa o una gran empresa, mucho menos como contadores. O sea, ahora sí que como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que entender estos temas. Espero yo que las autoridades, joder, lo veo bien difícil, pero bueno, todos tenemos sueños guajiros, dentro de los planes de estudio, por lo menos a nivel preparatoria, empezaran a, empiecen a inculcar la cultura fiscal a los jóvenes. Así como ahora, este año, a los jóvenes los obligaron a registrarse en el SAT, porque los están obligando a registrarse en el SAT para poder tramitar su título o su certificado de preparatoria y no se diga su certificado de su carrera. Entonces, los están, los están obligando a registrarse, tener la firma electrónica para poder firmar su certificado. Y lo mencioné en el programa pasado o el antepasado, no me acuerdo. ¿Qué sucede con la firma electrónica? Vamos a empezar un poquito a hablar de eso para ir metiéndonos en, y vamos a ir a estar brincando de tema. La firma electrónica es, es un par de archivos que se complementan, unos, es un, es una llave, un certificado y una llave. Esos son dos archivos que por separado no sirven de nada, que al final de cuentas se tienen que, que, que unir en, en, están encriptados, por decirlo, y luego llevan una, un password o una clave. Entonces, ese certificado con quien hay ciertas autoridades, por decirlo de alguna forma, que pueden generar esos certificados y pues uno de ellos es la, la misma, el mismo SAT, la autoridad. Entonces, como, como gobierno vaya, ellos encabezaron la emisión de estos certificados. Y una vez que, que tramitas tu firma electrónica, cuando vas al SAT y sacas la, la firma electrónica, ¿qué va, qué es lo que va a suceder? Pues primero te van a pedir, este, tu, tu información, te van a pedir tu, tu acta de nacimiento, tu RFC, un comprobante de domicilio y todo. Pero además, van a tomar tus huellas digitales, inclusive toman hasta el iris de tus ojos, ¿no? Para saber que la persona que está acudiendo a tramitar esta firma electrónica efectivamente eres tú, ¿sí? Que no hay una duplicidad de identidad, un robo de identidad o algo, ¿no? Este, entonces, por un lado, eso nos va a dar una certeza de que ese certificado se generó a esa persona. El problema es que ya una vez generado ese certificado, pues tenemos dos archivos y un password que se pueden copiar, que cualquier persona lo puede tener, que tenemos la costumbre de entregárselo a nuestro contador y, y con toda confianza, ¿no? De que él va a hacer buen uso de él, porque con ese certificado, pues se van a firmar todas las declaraciones de impuestos que hagamos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si el día de mañana el SAT me revisa y me dice, oye, tú declaraste esto y está mal, pagaste menos, y la clásica, pues es que mi contador fue el que lo hizo, pues espérate, está firmado con su, con tu certificado, con tu firma electrónica, por lo tanto, aunque él lo haya hecho, quiere decir que tú validaste, tú aceptaste que él lo hiciera de esa forma. Entonces, pues ahora sí que, por eso es que a partir de los 18 años tenemos esa obligación, ¿no? Somos adultos, somos adultos responsables y debemos de entender la importancia de ese certificado. Obviamente, pues no somos expertos fiscales como ciudadanos, no somos expertos y tenemos que confiar en el contador para que él haga buen uso de ese certificado. Entonces, lo que sí tenemos que validar es que, ligado, por decirlo de alguna manera, a esa firma electrónica, hay un buzón tributario y hay una página, un portal, porque la diferencia de una página, en una página nada más nos da información y un portal, como quien dice, literalmente, atravesamos, entramos al mundo del SAT a través de ese portal. Hay, dentro de ese portal, hay aplicaciones para generar impuestos, hay aplicaciones para obtener información, para obtener circunstancias, para presentar avisos, para comunicarse, o sea, hay un mundo a través de ese portal, literalmente es una puerta al SAT, ¿sí? Una puerta al mundo virtual del SAT. Entonces, dentro de ese portal hay un buzón, es un buzón tributario, que por ley tenemos todos la obligación de tenerlo activo. Todos, todos, escúchese bien, todos, cualquier persona mayor de edad, tiene que tener su firma electrónica, su certificado y su portal activo. Y ese portal va ligado a un correo electrónico y a un número de celular. ¿Para qué sirve? Pues para que nosotros podemos recibir avisos de, o acuses de cuando se presenta algo. Y a lo que voy es esto, que quizás yo le entregué mi firma electrónica al contador, pero yo tengo la responsabilidad de estar entrando y verificando lo que se está presentando, ¿sí? El contador me debería demandar, mira, se presentaron los impuestos, aquí te van los papeles de trabajo y aquí te van los acuses de recibo y de envío. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en mi nombre. Al yo prestarte la firma electrónica para que tú presentes esa declaración, quiere decir que lo estás haciendo en mi nombre. Otra recomendación no nada más es entrar y verificar que lo que se presente sea correcto, es decir, si el contador dice que no hay nada que pagar o que sí hay algo que pagar, pues entrar y ver que coincida eso. Todavía, todavía, desgraciadamente hay prácticas indebidas y unas de esas es, por ejemplo, todavía me llegan clientes a la oficina y me dicen, oye, para el pago de los impuestos, ¿le traigo el dinero a usted o le deposito a usted? Aunque la ley lo permite de cierta manera, eso de recibir pagos por cuenta de terceros, yo como despacho contable, pues yo no me quiero quedar con la responsabilidad de presentar tu pago. Y con el paso del tiempo he visto que pueden pasar mil cosas, desde que el portal se cayó el día que tenía que pagar y no pude pagar, y por lo tanto ahora soy responsable de que tú no presentaste o no pagaste en tiempo, o hasta la falta de honradez, ¿no? De que dicen, oye, es que yo le pagué al contador X cantidad, y ahora me está requiriendo el SAT porque dice que no es cierto. O inclusive más allá, que todavía que el contador diga que tienes que pagar una cantidad X y el contador pagó X menos uno o menos cien o menos mil, ¿no? Que pagó menos de eso. Entonces, al final de cuentas, quizás lo que pagó en el SAT fue correcto, pero el dinero que te pidió a ti para pagarlo no era correcto. Y desgraciadamente suceden esas cosas, o sea, y muchas veces ni siquiera son contadores quienes hacen eso, ¿no? Son gentes que se dedican a decir yo te pago los impuestos y demás. Entonces no podemos decir que es culpa del contador. ¿Cuántas veces hemos visto inclusive artistas, gente de espectáculo, gente pública, que dice es que lo quieren meter a la cárcel porque su contador no pagó los impuestos? Espérate. O sea, muchas veces no es responsabilidad del contador. Al final, a veces el contador te dice, oye, tienes que pagar cien mil pesos, y tú dices, estás loco, es mucho dinero, ¿cómo crees que voy a pagar tanto? Paga menos y resulta que malamente pagan menos y es que el contador no pagó mis impuestos. Pues independientemente del contador haya seguido una instrucción tuya, lo haya calculado mal por error y sin mala intención, o lo haya calculado mal intencionalmente para perjudicarte de alguna forma, la responsabilidad sigue siendo tuya y la firma electrónica sigue siendo tuya. Y en el momento de que se utilice esa firma para presentar esa declaración o ese pago de impuestos, la responsabilidad es tuya. No hay nada que lo quite. Podrás después a lo mejor demandar al contador por haberlo hecho mal o por haber robado, o por lo que ustedes quieran, pero de momento y de entrada tú eres el único responsable. Entonces, una recomendación o algunas recomendaciones en cuanto al uso de la firma electrónica de entrada es tener activo el buzón tributario y tener una cuenta de ustedes registrada. Cuando nosotros damos de alta el buzón tributario, que como les dije ahorita, hay multas y no lo hacemos, o sea, es obligatorio, te permite poner varios correos a los que se le mande la información. Es decir, si el SAT te manda un correo porque no has pagado impuestos, que de hecho no te va a mandar el correo como tal, no has pagado impuestos, te manda un aviso y te dice, te llega un correo que dice, te tienes un mensaje en tu buzón, revísalo. Y la ley establece que tienes tres días para revisarlo. Si tú en esos tres días hábiles no lo revisas, entonces se va a dar como que se te avisó a través del buzón tributario. Entonces, primero, ¿qué está haciendo el SAT? Se ahorró ese montón de notificadores que tenía, que iban y te tocaban y que te les escondías y que no abras la puerta y que no apagas las luces y etcétera, crean que no estamos. Y luego que ponía, pues no, no está localizado. Entonces, inclusive antes te daban de baja del SAT por no localizado y decías, no, ya me dieron de baja, ya me olvido del SAT, ya no pasa nada y voy a dejar que pase el tiempo y ahí en unos años me reactivo. No, entonces ahora las notificaciones ya no son personalmente, ahora se hacen a través del buzón tributario. Esa es la primera. Entonces, tienes que tener un correo tuyo a donde te llegue, que el contador tenga un correo para que él esté al pendiente, que quizás tu personal administrativo, la persona de facturación, porque a ese buzón le van a llegar los avisos cuando un cliente o un proveedor te solicite que le canceles una factura o cuestiones de ese tipo. Bueno, puede tenerlo, si no quieres que se dé cuenta la persona de facturación de cualquier una multa o algo que llegue, bueno, pues a lo mejor entonces eres tú y tu contador o tu persona de confianza, tu administrador en tu negocio, etcétera. Entonces, tú puedes saber con quién compartir y también puedes entrar y modificar esos correos para que les deje de llegar. La otra recomendación que les tengo que hacer en cuanto al buzón tributario es que si ya no tienes relación con alguna persona que tenía acceso al buzón tributario, cambia el password, cámbialo. Si cambiaste de contador, cambia el password. Si cambiaste de auxiliar, cambia el password. Si ya no es las personas que quieres que entren, cambia el password. Y a propósito de cambio, vamos a una pausa y ahorita cambiamos de tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. José y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adhesión al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En la Cámara de Diputados, aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... ¡Béisbol! Y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el 2022, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Y va por Juárez. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, ya estamos de regreso. Buenas tardes a todos. Como cada lunes, a través del 1300 AM Radio Mexicana, nos estás escuchando. Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estoy tratando de platicarte o tenerte al tanto de algunas obligaciones fiscales que tenemos como ciudadanos, de las cuales pues tenemos que estar pendientes. Y acuérdense que la ley nos dice que pues desconocer las leyes y nuestras obligaciones no nos exime de ellas, ¿no? Entonces, una responsabilidad que tenemos todos, todos los ciudadanos, pues es conocer ahora la parte fiscal, ¿no? Yo creo que durante muchos años hemos escapado de esta parte fiscal, hemos hecho caso omiso porque decimos, pues yo estoy dado de alta en la empresa donde trabajo y ellos se encargan de hacer todo y yo ya no tengo nada que hacer, no tengo ninguna responsabilidad, ninguna obligación y pues no, cada vez esto se está reduciendo, cada vez esto se está limitando, pues, y tenemos que estar pendientes de nuestras obligaciones, de nuestros compromisos que tenemos como ciudadanos. Por ahí decía alguien y con justa razón, los impuestos se tienen que pagar, acuérdense que solamente hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y pagar impuestos. Entonces, pues cada vez nos están haciendo más fácil la muerte y más difícil pagar los impuestos, ¿no? Como pareciera, porque, híjole, qué difícil de veras es aquí en México querer estar al corriente. Platicaba con una persona el otro día y le decía, no entiendo cómo es posible que si yo tuviera una empresa y pues obviamente, bueno, si tengo una empresa, no tuviera, todos los que tenemos una empresa lo hacemos, yo tengo una empresa y mis clientes, pues tengo que facilitarles que me paguen, ¿verdad? Que me compren, que consuman mis productos. Bueno, pues para el gobierno, nosotros somos sus clientes, literalmente, porque le pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, y aparte, pues somos unos clientes de mala gana, porque nadie nos gusta pagar los impuestos, entonces somos unos clientes obligados a tener que comprarle a ese proveedor y le tenemos que comprar a ese proveedor pues los servicios de seguridad, los servicios de salud, infraestructura pública, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos que el gobierno, al final de cuentas, nuestro proveedor de servicios como ciudad, este, y como decimos, y al final de cuentas, los funcionarios, nuestros empleados, bueno, pero desgraciadamente, pues ese proveedor o ese proveedor que debería de facilitarnos cómo comprarle los servicios o por lo menos cómo pagárselos, aunque no nos los dé, pues pareciera que al contrario, pareciera que le gusta complicarnos la forma en que pagamos eso, ¿no? Y para empezar, oye, lo primero y lo más fácil debería de ser cómo darme de alta, cómo darme de alta para ir y pagarte, de cómo facilitarme el formato y la forma en que te pago los impuestos, ¿no? Este, y resulta que no, que ahorita si yo quiero decirle, oye, quiero ser tu cliente, señor gobierno, quiero pagarte tus impuestos y estar al corriente porque yo soy un ciudadano que tiene mucha responsabilidad cívica y entiendo mis obligaciones, entonces, quiero pagarte mis impuestos y voy y le toco la puerta, pues, ¿qué creen? Que ni siquiera me van a dejar entrar, porque si yo quiero tramitar una cita para pagar los impuestos, resulta que no hay citas y que si hay, quizás sea para dentro de dos meses, ya ni sabemos porque normalmente el calendario que pone el SAT, pues, lo pone por un mes y ya entramos y vemos que el calendario está lleno, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber citas? ¿Quién sabe? O sea, que ni siquiera, perdía cuando le hablamos al doctor y el doctor tiene llena la consulta, me dice, oye, pues, si hay una cita para dentro dos meses o los que están ahorita tramitando su pasaporte o su renovación, no sé si les ha tocado y fíjense qué diferencia de gobierno, qué triste que haga estas comparaciones. Si ustedes ahorita tramitan, tratan una cita para su pasaporte, me ha tocado gente que dice, oye, pues la cita estaba a seis meses, sí, pero mira, si vuelves a entrar, hay una opción donde tú puedes estar viendo si se desocupan citas y puedes ir cambiando tu cita a una fecha más cercana y literalmente, hace unos meses me tocó una persona que le tocó su cita así como a cuatro meses para el pasaporte y estuvo monitoreando, todos los días entraba, pum, y luego se desocupaban y ya un mes menos, total que fue a tramitar su pasaporte como en quince días, sí, o sea, una cita que tenía quince, a cuatro meses la pudo reducir a quince días, ¿por qué? Pues porque el programa, la página que tiene implementado el gobierno de Estados Unidos para hacer eso, pues está pensando en los usuarios, está pensando en cómo facilitarles que vayan y que tramiten su pasaporte o sus documentos, ¿verdad? y aquí, si tú haces una cita, olvídate, si no, el correo ya lo pusiste, no se puede volver a poner, si lo quieres hacer con ahora con el nuevo aplicación que se llama Sada ID, tienes que grabar un video, o sea, que asumen que todo mundo tiene un teléfono celular, que tenga cámara y que tenga todas las funciones, entonces, nos tratan como si fuéramos primer mundo y que todos tenemos una computadora y el acceso al internet para sacar las citas, pero no hay citas y no nos dicen ni siquiera para cuándo va a haber, se inventaron por ahí de que tiene, hay una fila virtual, la fila virtual es así como que me apunto y me va a llegar un correo si se abre una cita, pero lo cierto es que pues ahí pueden pasar semanas enteras y yo no tengo ninguna certeza, ese es uno de los problemas con nuestras leyes aquí en México, que a los contribuyentes no les dan certeza, tan es así, no tienes ni siquiera la certeza de si tu trámite va a estar bien hecho y mucho menos tenemos la certeza si nuestros impuestos están bien pagados, pero bueno, antes de que me desvíe del tema, les estaba hablando precisamente de la firma electrónica y uno de los trámites que normalmente hacemos pues es nuestra firma electrónica y les decía antes de irnos al corte que nosotros tenemos la obligación todos los mayores de edad de estar registrados en el SAT y ojo con eso de todos los mayores de edad porque yo les decía el año pasado que se discutió esta reforma en la ley y que se aprobó para que a partir del primero de enero todos los mayores de edad tengamos este estemos registrados pues no iba dirigido a los que apenas cumplían 18 años va dirigido a los que tienen desde 18 hasta 100 años o sea cualquier persona ahora sí que viva en nuestro país cualquier mexicano tiene la obligación de estar dado de alta en el SAT y tiene la obligación de tener una firma electrónica y un buzón tributario activo fíjense que delicado es esto y ahorita lo estamos viendo porque hay filas y filas en el SAT para tramitar la constancia electrónica pues porque no tenemos nuestra firma electrónica o no tenemos nuestra clave entonces yo ese trámite lo podría hacer aquí en la página de internet del SAT pero como quiero sacar una cita para sacar mi firma electrónica y no hay citas pues no puedo hacerlo entonces tengo que acudir al SAT para que me dé esa constancia electrónica si ha facilitado o sea tampoco vamos a decir este que no ha hecho ha tratado de hacer lo suyo el SAT puso unos módulos para que llegara las personas sin citas sacó una aplicación para teléfono para computadora para que saque su cita inclusive puso una línea telefónica en donde hablas das tus datos y un correo electrónico y te mandan tu constancia por este por correo al correo que tú hayas asignado entonces pues el SAT está haciendo lo suyo el problema es que dio literalmente cuatro meses para que más de 100 millones de mexicanos tramitáramos nuestra constancia primero o sea matemáticamente es prácticamente imposible que ese número de mexicanos tramite su constancia en ese tiempo cuántas constancias por minuto tendría que estar tramitándose vamos a suponer en honorario hábil que es otra cosa que yo les alego mucho a las autoridades si hablas de términos y de días hábiles pero cuando te conviene porque cuando no tú dices pues tienes cuatro meses pues sí pero quítale las fines de semana quítale el horario de fuera de oficina de la tarde tenemos vida este y el SAT no está pensando en eso entonces si lo hiciéramos en horarios hábiles pues no habría la capacidad entonces ¿qué hace? la gente pues lo hace en las noches lo hace los fines de semana en las madrugadas cuando puede entonces bueno vamos a reconocer que está dando esa facilidad ahora me voy a regresar o vamos a entrar al tema un poquito ya tengo mi firma electrónica yo soy responsable de mi firma electrónica se la entrego a mi contador pero constantemente la estoy estoy cambiando el password o le pido al contador que se la cambie o inclusive si yo sé que alguno que cambio de contador o que pudo haber caído en las manos le cambio el password a la firma electrónica o la revoco lo que se hace normalmente con la firma electrónica es que esa firma dura cuatro años a los cuatro años tenemos que renovar esa firma electrónica la autoridad como vio que antes duraban dos años entonces ¿qué pasó? pues se saturaba en dos años tenían que otra vez millones de firmas renovarse entonces dijeron bueno vamos a hacer que dure cuatro años y todavía no están dando oportunidad de un año extra es decir si se te venció en los cuatro años y no la renovaste antes de su vencimiento tienes un año para renovarla a través de la aplicación de la página de internet del SAT si entonces en ese año adicional todavía no la renuevas ah pues entonces si tienes el problema porque tienes que sacar una cita para el SAT y tienes que acudir personalmente a renovar tu firma electrónica entonces pues ese es un problema ¿verdad? pero tenemos que entender y nos debe de ahora sí de caer el 20 a todos que es nuestra obligación tener nuestra firma electrónica vigente como ciudad así como tenemos nuestra INE vigente que utilizamos para muchos trámites pues también tenemos que tener la firma electrónica vigente y ya lo sufrieron algunos contribuyentes de salarios ahora que querían hacer su devolución de impuestos de más de 10 mil pesos y no les permitía porque necesitaban firmarla con la firma electrónica acuérdense que dije la firma en el principio del programa la firma electrónica son un par de archivos ligado a un password que están ligados a su vez a tu identidad es como si fuera tu firma este como le dicen gráfica sí pero este todavía tiene mayores mecanismos de seguridad tan es así que ya hay muchos contratos privados que los puedes firmar con esa firma electrónica hay aplicaciones en donde yo le mando a mi proveedor o a mi empleado o a mi cliente sabes que necesitamos firmar este contrato ahí te va el contrato fírmalo con tu firma electrónica y luego yo lo firmo con mi firma electrónica se genera una cadena un sello que le va a dar la seguridad de que es irrepetible ese documento esa firma y que pues tiene fecha cierta y tiene materialidad porque pues está firmado por los dos entonces esa es la firma electrónica ahora porque ahorita todo este estos cambios pues viene la famosa factura o el famoso CFDI 4.0 y aunque se vea así como motor de carro yo tenía y me encantaba mi Mustang 5.0 este es el 4.0 el anterior el que se está reemplazando en este momento es el 3.3 entonces ahorita vamos a platicar de que implica la factura o el CFDI 4.0 porque nada más es factura es un documento que se aplica para muchas cosas recibos de nómina y demás y lo vamos a platicar después de esta pausa comercial regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radio Rama Todos tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes de manera secreta y segura El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua defiende tu derecho de votar y ser votado Trabajamos de manera permanente para garantizar la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía Participar en la democracia es tu derecho protegerlo nuestra razón de ser 4M Entertainment presenta Ya está aquí La Feria Juárez 2022 Y viene con una lluvia de estrellas Domingo 12 de junio Ven a morirte de risa Con Rogelio Ramos Mike Salazar y Zagar Y para bailar la banda Melón Melón Venta de boletos en boletic.com World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero Feria Juárez 2022 Allá nos vemos Noticias Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis Político Y Deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Ya estamos de regreso nuevamente Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas del 1300 AM Radio Mexicana a través de la página de Facebook de Radio Mexicana se la pueden encontrar 1300 AM Radio Mexicana de la página de Solo Negocios Radio de la página de Conafi que es donde ofrecemos nuestros servicios inclusive la página de un servidor Guillermo Soria quien ya estamos a la mitad del programa y estamos platicando de las cuestiones fiscales que tenemos que cumplir y ahorita no estoy hablando de Solo Negocios de solamente como negocios o como empresas o como comerciantes sino como ciudadanos comunes que les decía hace rato acuérdense hay dos cosas que no nos escapamos en esta vida y que tenemos seguras ¿cuál es? la muerte y pagar impuestos entonces pues estamos el pagar impuestos tenemos que estar pendientes de la forma en que dicen las autoridades que debemos de pagarlas y podemos quejarnos y patalear y quizás aquí en estos micrófonos de repente yo vengo y me desahogo quizás lo he hecho a través de las cámaras de comercio a través de los colegios inclusive a través directamente de algunos diputados y de algunas autoridades donde voy y les digo saben que esto que están haciendo pues no creo que no está bien porque dificulta y complica en lugar de facilitar el pago de los impuestos entonces pues quienes estamos trabajando en esta área yo creo que no nos podemos quedar callados y tenemos que mínimo dar nuestra opinión porque somos los usuarios y a veces quienes hacen las reglas del juego no son usuarios entonces no ven lo complicado que resulta para los usuarios cumplir con esas reglas y pues pareciera que nuestras autoridades le juegan a eso le juegan a que sea cada vez más complicado y yo sé que bueno que quizás no es esa la idea de las autoridades yo entiendo que también como ciudadanos hay mucha gente que se rehúsa a pagar los impuestos por lo que ustedes quieran que a la vez dice la persona no es que para que pago para que no haya nada para que se lo roben pues ese ya será pues si te consta si tienes pruebas pues va y pon una denuncia o sea ya es otra cantar es otro juego o sea ese es el otro lado de la moneda nosotros estamos del lado de la moneda en que pues tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tenemos que hacerlo bien yo siempre les digo a mis clientes no se trata de hacerte que pagues menos porque soy mago se trata de hacerte que pagues menos porque estás pagando lo justo lo correcto porque estamos viendo como de qué manera puedes tributar o qué reglas tienes que cumplir para que tus impuestos sean los menores posibles o para que no te sancione la autoridad o para no pagar de más por errores entonces de eso se trata cuando tú acudes con un despacho o con un asesor que pues no te va a hacer que no pagues impuestos o sea no son magos y tampoco quien te promete eso yo creo que pues ahora sí que está jugando con tu corazoncito pero más adelante va a jugar con tu billetera porque tarde o temprano pues la autoridad se dará cuenta entonces yo creo que quien paga impuestos pues es porque está recibiendo un ingreso y está teniendo una ganancia y yo se lo digo muchas veces a mis clientes pues bueno ok vas a pagar muchos impuestos pero eso significa que te está yendo bien significa que tu negocio está creciendo significa que estás invirtiendo significa que tuviste para pagarle a tus hijos una colegiatura compraste un carro te fuiste de vacaciones sales los fines de semana a comer tienes una casa bonita bueno tienes que pagar impuestos o sea tenemos que estar conscientes que no nos guste a nadie bueno ese es otro boleto que esté difícil pagar los impuestos pues ese es otro boleto y por eso es que tenemos que pues escuchar leer acercarnos pedir asesorías y consultorías para saber que están haciendo los correctos y entonces parte de eso es entender todos todos como ciudadanos desde la persona que trabaja en como sueldos y salarios en una pequeña empresa hasta el socio accionista mayoritario de la empresa más rentable de México tenemos que tener que tenemos algo en común que tenemos que pagar el mismo impuesto que se llama impuesto sobre la renta y que todas las personas físicas pagamos la misma tabla de impuestos la misma tarifa de impuestos pero que es lo que es una tabla pues es una que va incrementándose que dice que entre menos ganes menos porcentaje de impuesto pagas y entre más ganes más porcentaje de impuesto pagas y llega hasta el 35% entonces una persona asalariada o una persona que tiene una empresa y que retira dividendos paga con el mismo porcentaje de impuestos que obviamente si yo estoy en los rangos mayores pues voy a pagar el 35% de impuesto si yo gano un salario mínimo pues la ley dice que por un salario mínimo se exenta del impuesto es una facilidad para los que ganan poco y no se les cobra impuesto no es que no se les cobre y eso es lo que nos ha causado mucho conflicto en las nóminas estos últimos meses desde el año pasado y demás es que la ley dice que si ganas el salario mínimo pues entonces te va a dar un subsidio y no pagas impuestos está en el cero pero muchas veces con un peso que ganemos arriba del salario mínimo pues ya no eres un empleado que gana el mínimo y por lo tanto tienes que pagar el impuesto y les presenté unos cálculos a principio de año donde veíamos que por ejemplo quien estaba en el salario mínimo no sé son alrededor de 1450 60 pesos el salario mínimo semanal pues no pagaba impuestos porque es del salario mínimo pero si le pagamos un peso más diario resulta que los impuestos que tenía que pagar a la semana por esos 6 pesos o 7 pesos que recibía eran alrededor de como 140 pesos entonces terminaba recibiendo más de 100 pesos o menos de 100 pesos por su salario solamente porque tenía un peso más ahora que puede suceder que yo soy una persona del salario mínimo en donde normalmente no pago impuestos 3 semanas del mes pero en una cuarta semana me quedé horas extras me dieron alguna prestación o algo que hizo que ganara más del mínimo al momento de grabarla y resulta que por los ingresos de todo el mes pues yo ya no gané el mínimo y me tienen que cobrar en la última semana la diferencia del impuesto de todo el mes que no me cobraron entonces eso híjole nos causa en la práctica un dolor de cabeza muy fuerte porque entendemos o sea imagínense una persona que gana el salario mínimo que recibe 1450 pesos a la semana y que de repente le digas esta semana vas a recibir 1200 o 1100 porque te tuve que hacer un ajuste de impuestos del mes pues híjole claro que nos va a ir y nos va a recordar muchas cosas y muchos familiares cercanos ¿por qué? pues porque ellos contaban con esos 200, 150, 100 pesos 300 pesos adicionales y resulta que por haber ganado 50 pesos pues perdieron o inclusive por haber faltado fíjense que pasa algo así rápidamente cuando yo gano menos del salario mínimo vamos a suponer soy un empleo del salario mínimo pero esta semana falté entonces me van van a descontar 230 pesos de un día bueno pues como falté resulta que mi sueldo mi percepción cayó en la tabla de impuestos abajo del salario mínimo entonces la ley también dice que si yo gano menos del salario mínimo el gobierno tengo derecho a que el gobierno me dé un subsidio pues resulta que me da el subsidio el gobierno esa semana porque falté así de sencillo en lugar de ganar mil pesos pues recibo mil cien pesos porque el gobierno me apoyó porque recibí menos de mil cuatrocientos cincuenta pesos pero al fin de mes el gobierno dice tienes que hacer un recálculo ahora sí de todo el mes porque lo que le descontaste de impuestos o que le diste de subsidio durante la semana pues es un anticipo a su impuesto mensual porque el impuesto se debe calcular de manera mensual independientemente de que es un impuesto anual entonces fíjense que chistoso es el ISR y es algo que tenemos que entender el impuesto sobre la renta es un impuesto anual y lo que pagamos o lo que se calcula mes por mes es un anticipo es una por eso le llamamos pagos provisionales es una vamos provisionando vamos anticipando nuestro impuesto del año pero resulta que como yo recibo mi dinero semana con semana dice el gobierno ok vele quitando o vele cobrando impuestos semana con semana pero al final del mes en el último pago del mes le calculas todo lo que percibió en el mes le vuelves a calcular su impuesto lo comparas contra lo que ya pagó y le cobras la diferencia de impuestos en el caso de que no los deba y eso hace que muchos empleados del salario mínimo faltan en la semana que faltaron recibieron un subsidio que a veces ni si cuenta se dan pero recibieron ese subsidio pero a la hora que calculamos otra vez el impuesto al final del mes porque pues metieron horas extras o tuvieron que hacer algo ahí para recuperarse económicamente bomba les quita más impuestos en una semana en donde ya no tuvieron movimientos entonces eso es lo difícil de todo esto y todo esto que les estoy platicando el impuesto sobre la renta tiene que estar en un papel bueno ya no es en un papel en un archivo electrónico porque los impuestos ahora se pagan de manera electrónica y ese ese impuesto se paga o ese ese documento se llama CFDI que significa comprobante fiscal digital por internet si que que viene a sustituir lo que antes como conocíamos como una factura o inclusive como una factura electrónica entonces tenemos que acostumbrarnos todos que el documento factura como tal en la ley del impuesto sobre la renta o en el código fiscal ya no existe la palabra factura ya no existe ahora hay comprobante fiscal digital por internet de ingresos si o sea un CFDI de ingresos que es una factura electrónica podría decirse o de egresos que es algo que te va a disminuir tus ingresos que es por ejemplo una nota de crédito una nota de débito una nota de pago este esas esos CFDI de egresos lo que hacen es que vienen a disminuir tus ingresos entonces hay varios tipos de CFDI entre ellos podemos decir tenemos los CFDI de ingresos CFDI de egresos tenemos algunos complementos bueno antes de los complementos tenemos los CFDI de pagos que no es más que avisarle al SAT o generar un documento electrónico un archivo electrónico donde le avisamos al SAT que ya cobré o que ya me pagaron si tenemos algunos que son se le llama de traslado es decir en ese no estoy ni recibiendo ni pagando nada lo único que estoy haciendo es avisarle al SAT que alguna mercancía mía la voy a trasladar de un lugar a otro para que ese CFDI de traslado pues para que si me detienen en la calle con mercancía y me revisan demuestro que esa mercancía la propiedad de esa mercancía de quién es esa mercancía que es mía o que la estoy se la estoy trasladando a un cliente y todo eso tenemos que llegar tristemente pues por el robo por el contrabando porque estamos infestados en las carreteras federales de nuestro país de que roban los camiones y se llevan la mercancía de un lado a otro entonces por eso es que están manejando ese CFDI de traslado ahora también tenemos que aceptarlo que muchas personas compran algún producto sin factura para no declarar esa venta o lo venden sin factura o ellos lo compran sin factura para no declarar ese gasto pero lo mandan por paquetería entonces al mandarlo por paquetería les están ahora solicitando ese CFDI de traslado que va ligado a un CFDI de ingresos a una factura tengo que seguir usando el término factura para que nos familiaricemos con eso que están buscando eliminar las ventas sin factura de una ciudad a otra como vieron que el comercio electrónico y el mandar mercancía de un lugar a otro es muy grande entonces que hicieron pues te exijo que esa mercancía vaya facturada y así te obligo a que el que compra y el que venda declare tanto la compra como la venta eso es una de las consecuencias de este CFDI desde el 3.3 hasta el nuevo 4.0 vamos a una pausa y seguimos platicando de esto regresamos no se vaya continué en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio En el Béisbol Los Indios de Juárez están en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Hola te saludo a Kevin García Fielder de Indios de Juárez te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM y va por Juárez Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada dos mil veintidós en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos además veinticuatro días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio gimnasio, cafetería transporte, eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro mil quinientos cincuenta y uno Parque Industrial Intermex atrás de Esmar y Walmart Las Torres búsquenos en Facebook como Contratación Criticon te esperamos Les habla Berenice Aguilar comunicóloga, locutora conductora y productora en lo personal me gusta conectar con las historias y experiencias de vida porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas así todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria por eso te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida de lunes a viernes a las diez de la mañana a través de Radio Mexicana nuestras noticias mil trescientos AM la radio hablada número uno en la frontera continuamos en Solo Negocios Radio bueno buenas tardes ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio transmitiendo desde el mil trescientos AM por todos los medios el radio la frecuencia del AM el mil trescientos por las redes sociales en Solo Negocios Radio en el mil trescientos AM en Facebook en Instagram también y por la página de Solo Negocios así como la de Conafi mi nombre es Guillermo Soria y estoy platicándoles del CFDI 4.0 y por qué todo mundo tenemos que entender lo que es este CFDI 4.0 para eso pues bueno ya les platiqué en los segmentos anteriores de algunas obligaciones que tenemos como es nuestro buzón tributario donde vamos a generar información que se va a cargar en ese CFDI si ustedes me están escuchando desde el principio del programa van a decir bueno pues ahorita hablaste del buzón tributario pero se supone que el tema es el CFDI el chiste de este programa o el por qué de que traje estos temas a colación es que tenemos que entender que el CFDI tiene algunos campos que se tienen que validar obligatoriamente para que se pueda timbrar y vamos a ver cómo que timbrar pues si no es la puerta de una casa ¿qué es timbrar un CFDI o una factura? acuérdense les decía ahorita en el segmento anterior ya no existen las facturas son comprobantes fiscales digitales por internet de ingresos o de egresos no hay de otra inclusive una recomendación que hacemos con nuestros clientes es ya no le pongan a su documento factura póngale CFDI ingresos pero bueno como comercial o mercantilmente se conoce ese documento como factura pues bueno va a ser muy difícil que nos cambien ese paradigma esa paradoja es factura ¿no? porque mercantilmente es una factura es el problema de nuestras autoridades ¿no? que fiscalmente quieren que adaptemos todo lo comercial o lo que se hace comúnmente aquí afuera a lo que ellos quieren que se haga fiscalmente y a veces no cabe lo comercial con lo fiscal o la parte administrativa la parte de cómo se hacen los negocios a veces no cabe en la parte fiscal y es donde yo les platicaba a mis clientes el otro día de repente puedo perder un muy buen vendedor que es el dueño de la empresa porque ahora está medio día peleándose con las cuestiones fiscales que si la factura que si el comprobante que si el depósito que si es deducible que si no es deducible en lugar de que se enfoque a vender y ya perdemos tiempo en andar tratando de embonar la parte financiera la parte comercial la parte de ventas con la parte fiscal entonces les decía que bueno todos todo lo que se hace ahora tiene que comprobarse con un CFDI y al hablar de todo es que inclusive si ahorita ustedes van al banco y hacen un depósito el banco va a generar un CFDI un comprobante fiscal digital por ese depósito de hecho los bancos son los que las empresas que más CFDI generan o timbran y les decía en el segmento anterior que es timbrar bueno timbrar es que yo agarro la información que tiene ese comprobante esa factura ese comprobante la envuelvo vamos a decir informáticamente digitalmente la envuelvo con mi firma electrónica se la mando a una empresa que se llama PAC o le dicen PAC proveedor autorizado de certificaciones para que certifique que tanto la información que va en el comprobante fiscal cumple con todas las reglas y aparte va a validar que mi firma electrónica sea correcta entonces ya que tiene toda esa información que el comprobante fiscal cumple con todo lo que pide los criterios que pide el SAT en este caso que es la versión 4.0 valida que mi firma electrónica es correcta y está vigente entonces los junta y nos emite un sello nos emite un sello y esto yo creo que lo vamos a comparar contra los sellos postales y que decían que se timbraba cuando se sellaban las cartas postales se emite un timbre o un sello que es una cadena de datos en donde viene la información y valida la información tanto de mi documento como de mi de mi firma electrónica y entonces todo eso lo pone en un solo archivo que lo podemos leer lo podemos abrir y podemos ver ah mira aquí dice en este campo dice quien lo emitió en este campo dice quien lo recibió en este campo dice cual es la fecha cual es el tipo de cambio etcétera etcétera entonces tenemos que cumplir con esos requisitos de validación el problema que tenemos ahorita es que uno de los requisitos o los requisitos principales a la hora que yo emito un comprobante un CFDI le hace una factura una nómina o un depósito o sea muchos documentos pero ahorita lo que nos importan son lo que es las facturas y las nóminas porque son los que en volumen son más imagínense cuántos empleados tiene el seguro estamos hablando casi de 80 90 millones de empleados no me acuerdo y todos esos empleados les pagan por lo menos una vez cada 15 días o a la semana entonces esos millones de recibos de nómina se tienen que timbrar semanalmente quincenalmente en algunos casos mensualmente entonces que se tiene que validar cuando se timbran todos esos recibos de nómina bueno el emisor es quien va a generar ese o sea es quien genera por ejemplo la factura y el receptor es a quien se le está haciendo esa factura en este caso un recibo de nómina es un CFDI que su clave es un CFDI de nómina que entonces el emisor pues es la empresa que lo genera y el receptor es el empleado que va a recibir su sueldo que este es un que este recibo de nómina ahora tiene una clave de hecho es la CN01 ¿no? este porque ahora tenemos un catálogo de claves de tipos de recibos tipos de CFDI conceptos y demás entonces para yo poder emitir ese CFDI de nómina independientemente de que tenga que traer el cálculo que le estoy pagando la clave de cada concepto que yo le estoy pagando la suma los totales la fecha y demás yo tengo que validar que al empleado al que le estoy haciendo su recibo de nómina tenga los datos correctos y hay tres campos que para poder timbrar el recibo de nómina son obligatorios del receptor es el nombre completo ¿sí? con mayúsculas así nos lo piden ahora tal y como está registrado en el SAT Guillermo Soria Magaña no puede haber otra cosa que no diga Guillermo espacio Soria espacio Magaña si hay Guillermo espacio espacio Soria Magaña pues así tenemos que timbrar nuestro recibo de nómina Guillermo espacio espacio Soria Magaña porque a lo mejor alguien se equivocó no se fijó el tecló doble espacio cuando me dieron de alta del SAT esos son problemas que estamos teniendo ahorita primero que los nombres estén tal y como los tenemos entonces esos obviamente deberían de estar tal y como están en su acta de nacimiento cuando ustedes van y sacan su firma electrónica validan que coincidan todos esos campos cuando los dieron de alta como empleados algún patrón mandó sus datos para darlos de alta y pagar la nómina nadie validó que el nombre fuera el correcto en aquel entonces nadie validó que domicilio se le ponía sencillamente nada más el SAT lo recibió con checó el RFC y así lo dio de alta entonces que está sucediendo que muchas veces el RFC no coincide con su nombre correcto coincide con el nombre en el que los dieron de alta sin firma electrónica sin validar esa información entonces ahí vienen los primeros problemas que no coincide el RFC con el nombre y el otro problema es que uno de los de los campos de los CFDI cuando nosotros timbramos un CFDI es que tienen que tener el domicilio del receptor tenemos que según el SAT y le pongo entre comillas para los que no me están viendo según el SAT tiene que saber en dónde está ubicado ese receptor de ese CFDI ¿por qué? pues para poderlo revisar auditar o lo que ustedes quieran más adelante entonces en teoría nos pide el domicilio lo que sí es que dentro de sus reglas que de repente seguimos sin entender dice como yo sé que aquí en México hay un desorden con las direcciones con las calles con las nomenclaturas y demás me voy a dar por satisfecho si en el domicilio pones tu código postal entonces yo para poder timbrar un recibo de nómina lo menos que debo de tener es el RFC el nombre tal y como lo tiene registrado el SAT con espacios sin espacios con puntos con con ñ sin ñ como lo tenga registrado el SAT este y el código postal que tiene registrado el SAT esto lo he venido diciendo durante los últimos ocho programas o nueve programas sin embargo todos los días me preguntan y me siguen preguntando entonces y más que ahorita ya tenemos tres semanas para que sea obligatorio que todas las empresas timbren sus nóminas con la versión 4.0 hasta donde hemos visto el SAT no se le ven ganas de dar otra prórroga ya dio una prórroga de dos meses esto debió haber empezado en abril ya dio mayo y junio entonces tenemos dos meses dio dos meses extras entonces que es lo que estamos haciendo como patrones le estamos solicitando a nuestros empleados que nos que validemos su código postal y hay dos formas de hacer yo puedo entrar a la página del SAT sat.gov.mx ahí viene una opción que dice para validar tus datos fiscales vas a poner tu RFC vas a poner tu nombre y tu código postal el que tú creas que es el correcto el que tú creas que es el que está registrado en el SAT si es correcto el SAT te va a decir contribuyente que puede aceptar comprobantes fiscales es decir le puedo hacer una factura a ese RFC a ese contribuyente si no coinciden ni el RFC o el nombre o el código postal cualquiera de las cosas entonces me va a devolver un error y me va a decir que el código postal está mal absurdamente no me va a decir cuál es el correcto ¿por qué? pues por confidencialidad de la información no me puede dar el código postal correcto que a estas alturas de la vida no me importaría a nadie si con eso me voy a ahorrar ir a formarme al SAT pues dale mi código postal al fin que me encuentren en el código postal va a estar difícil ¿verdad? entonces si yo le compruebo a mi patrón entramos y verificamos si mi código postal es el correcto pues entonces no es necesario ir a sacar la constancia pero si dice que no como en el 90% 95% de los casos en que no sabemos cuál es nuestro código postal porque no es el código postal de donde vives es el código postal de tu fuente de ingresos el código de tu domicilio fiscal vaya entonces aún aunque seas asalariado una cosa es tu domicilio personal y otra cosa es tu domicilio fiscal que la ley dice que el domicilio fiscal es donde se obtienen los ingresos por lo tanto mi domicilio fiscal debería ser el domicilio de mi patrón ¿sí? entonces cuando se dieron de alta los empleados o se han dado de alta en los últimos años los empleados para timbrarle su nómina porque esto tiene unos años para acá ¿qué domicilio ponían el SAT? pues ponía el domicilio del patrón que los registró en el SAT que los dio de alta en el SAT ¿sí? por eso es que ahorita muchas personas que están sacando su constancia del SAT dicen oye ¿por qué dice que estoy dado de alta en Chinchis Bravas? si yo ni lo conozco no he salido en mi vida de Ciudad Juárez ¿de dónde sacan que yo mi domicilio fiscal es en Chinchis Bravas? bueno, lo que pasa es que el domicilio fiscal de tu empresa era en Chinchis Bravas y cuando tu empresa en esta o en la que trabajabas alguna vez te dio de alta pues puso ese domicilio fiscal entonces si está bien o está mal al SAT le vale gorro lo único que quiere tu patrón y el SAT es que coincidan en los recibos de nómina entonces si tú tienes tu firma electrónica puedes entrar a la página del SAT y cambiarlo y poner el de tu casa para estar más seguro y para que me esté localizado y lo que tú quieras pero si no pues vas a dejar el que está ahí pero la única forma de cambiar tu domicilio fiscal es con tu firma electrónica con tu clave del SAT para que puedas entrar al portal del SAT y bueno espero que con esto nos vaya quedando cada vez más claro que es obligatorio que se nos acaba el tiempo que a partir del primero de julio todas las personas vamos a facturar a timbrar nuestros comprobantes fiscales digitales con la versión 4.0 y tenemos la obligación de presentar esa documentación si no no es posible que se timbren y si no se timbran pues los gastos no son deducibles y si no son deducibles pues voy a pagar un impuesto adicional que no debería estar pagando con esto me despido mi nombre es Guillermo Soria recuerda que esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx a través de Radio Mexicana de Radio Mexicana Gracias.